Saludos y bienvenidos a VisiFuzzCock, soy VisiFuzz y hoy os traigo el segundo episodio de la guerra contra Premium Doh. Para vosotros ha pasado un día, para mí han pasado unos minutos que es lo que ha tardado en dar la orden de su vida. Bueno, este segundo episodio va a incluir el ataque de Zero Cool. Esto viene a ser los ataques de TH10, la verdad es que cada vez es más difícil diferenciar, porque todo está muy mezclado. Vamos a empezar con un ataque de Zero Cool que es 9.5 frente a un 9.5. Y bueno, es un Gol a Loon, la verdad es que Zero Cool cada día hace mejor el Gol a Loon. Tiene un ratio de éxito bastante alto. Rey es 25-30, todavía no es poderoso, poderoso. Los golems están al 4. Todavía le queda bastante, pero bueno, va subiendo. Ahí abre, ha matado el rey enemigo, está cargándose el castillo, la reina está perfectamente colocada. Llegan los bolicheros, la rabia muy rápida, pero los bolicheros entran bien en ella. Y a ver si entra, no han entrado las tropas, es que vaya, es que los rompemuros no, los rompemuros no han fallado. Ahora entran las tropas y entran todas a saco, llegan hasta el centro, se van a cargar. Se van a cargar esa ballesta, supongo, sí, se la cargan. Y la clave eran esos dos antiaéreos que han caído los dos. Pues ya en cualquier momento podemos empezar a soltar el ataque aéreo. Ya no hay reina, ya no hay castillo. Bueno, de hecho cae un antiaéreo más, solo queda uno, con lo cual ya olvidemos el asunto. Esto está finiquitado, pero nada más empezar el ataque. Pues ahí le sobran, de tanto había siete globos que no ha tirado. Los va a ir soltando poco a poco, como hay que hacerlo, como hacen los pros. Le queda una aceleración. Esas torres, oh, qué daño le ha hecho a los globitos que le quedaban. Esas torres de magos. Bueno, ahora suelta lo que le falta y con la ayuda de esa aceleración va a liquidar todo eso. Ese ataque se ha complicado un poco, iba muy bien, pero se le ha ido complicando. Y llegamos a la otra torre de magos, que vuelve a ser el elemento perturbador. Afortunadamente cae. Lo malo es que el sabueso no ha muerto, pero bueno, tiene suficientes lava pops como para poder hacerse la aldea. No le queda ya nada. Y bueno, vemos como la reina es el elemento fundamental. Con esa reina ya es suficiente para eso, pero además le quedan muchas más tropas. Le queda ya un lanzarrocas, en fin, sobrado. Bueno, vamos al segundo ataque de este vídeo, que es uno mío, con la cuenta de Avicii. De estos seis vídeos va a ser el único ataque mío que vamos a ver. Estoy atravesando un momento de baja forma. Así como he estado muy bien últimamente y me iban bastante bien los ataques fuertes, pues llevo unos días que no me centro. Entonces, bueno, esto va por rachas. Bueno, es un gohawk. Además, yo estos gohawks míos veréis pocos. Últimamente estoy haciendo más. No sabía muy bien cómo entrarle hasta la aldea. Y dije, qué cuernos. Con cerdos. Le he atacado como si fuera un TH9. Él defensivamente lo es. Y yo ofensivamente soy un poquito más que un TH9. Y sobre todo mis cerdos ya están al nivel seis. Por lo tanto, es un ataque muy adecuado. Es mostrarle algunas de las cosas más fuertes que tengo. Que son el golem cinco. Son el cerdo seis. Frente a unas defensas pues que todavía son de TH9. Supongo que algo tendrá de TH10, pero será mínimo. Ahí veis mis cerditos progresando por el lateral. Poco a poco los voy curando. Me queda vivo el rey todavía. Me queda todavía la habilidad de la reina. Me quedan dos curaciones. Y la aldea está casi vencida ya. Uy. Ay, qué daño me ha hecho eso. Ahí me he debido despistar. Me he debido despistar porque no he tirado inmediatamente una curación. Que es lo que tenía que haber hecho. La he tirado bastante más tarde. Supongo que estaría pensando en las batuecas. Pero bueno, otra vez. Bueno. Al final te las tienes que comer todas. Sí, vemos que sí que había algo de TH10. Me parece que hay una bomba de más. O una torre bombardera de más. Lo que sea. Bueno, entonces ahí suelto. Por arriba dos magos. Me queda todavía una arquera que la... Seguramente sí. No sé dónde la voy a tirar. Me da igual. Los cerdos van por un lado. La reina va por el medio. Por el otro van los dos magos. Y ya se encontrarán. El rey seguramente va a estar pegándole a los muros de aquí hasta el final del ataque. Y vamos a darle velocidad porque este ya no tiene mayor interés. Bueno. Vale. Pues este es el ataquito. No está mal. Y ahora vamos a un ataque de los Santos Gansta. Vamos a ver. Santos tiene una aldea 9.5. Pero ya está fuerte. Ya es una aldea bastante fuerte. Rey 30. Reina 38. Ya es potente. Y va a hacer también un ataque de cerditos. Menos cerdos que los que lleva yo. Lleva un sanadoras para hacer un. No. Perdón. 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 No. No veo nada. No veo nada de lo que siempre pasa con estos ataques. Hay un momento en que pierdes completamente la visión de lo que está ocurriendo. La reina le da con el ayuntamiento. Y vemos como caen los cerdos por el lateral de abajo Mientras los gigantes y el resto ya están en el centro arrasándolo Esa es la idea O sea, tú tienes a todas las defensas centradas en los gigantes Y los cerdos van progresando por el costado, por el flanco de los gigantes Es la misma cuestión que con el go-ho, voy a hacer la misma idea Habría que ver si este ataque con 3 golems Que sería el equivalente para poder llevar 18 cerdos Si hubiera sido igual de efectivo, yo creo que sí Bueno, pues ahí estamos Por cierto, las sanadoras se murieron hace un ratito ya Pero quedan cerdos, casi no quedan defensas Ahí quedan esas 3 defensas 2, 1 y se van No, no se han muerto los cerdos Le han quedado 3 o 4 cerdos Le han quedado mogollón de gigantes Que seguramente ahora ya no van a intervenir en el ataque Porque los cerdos son mucho más rápidos que los gigantes Y decir a un bolichero que poco va a hacer pero que algo hará Entonces ahí se van a quedar Entrampados entre muros Mientras que todo lo que es destrucción lo van a hacer Los cerdos Hombre, ahí pueden tener suerte los gigantes para salir Porque si los bolicheros se han metido por el mismo sitio que ellos No, 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 no Los bolicheros son más listos y van A intentar sacar Dar algún resultado No, no son muy listos los bolicheros Bueno, el ataque está acabado hace media hora Y ya simplemente es liquidarlo Bueno, pues eso ya El ataque de Zero Cool El ataque a DBC Y el ataque de los Santos Gangsta Para el próximo vídeo Guardo un ataque de Zeus Un ataque de IG Cortés Y uno que no es pleno Pero que casi, casi, casi Bueno Pues ya está Un saludo a todos Y hasta la próxima ¡Gracias!